Los espejos son superficies pulidas en las que al incidir la luz permiten reflejar una imagen perteneciente al mundo real. Existen espejos planos, cóncavos y convexos y están fabricados con una lámina de cristal cubierta de azogue, aluminio o plata. En el folclore los espejos tienen otros significados y propiedades. Por ejemplo, la imagen que reflejan es comparada con el alma o el espíritu de quien se ve en él. De ahí viene la leyenda de que los vampiros no logren reflejarse, ya que estos seres sobrenaturales carecen de alma. En ciertas comunidades se tiene la tradición de tapar todos los espejos del lugar donde acaba de fallecer una persona. Esto por temor a que el alma del difunto entre en ellos y quede atrapada, o para que no se cuele algún espíritu atraído por las bajas frecuencias, la tristeza o la energía del ambiente. Una de las supersticiones más conocidas es aquella que nos dice que tendremos siete años de mala suerte si rompemos un espejo, porque de alguna manera refleja una parte esencial de nosotros, y al destrozarlo estaríamos dañando o lastimando a nuestro otro yo. Se conoce una historia que trata de explicar desde otro ángulo el origen de dicha superstición. En la ciudad italiana de Venecia, alrededor del siglo XVI, un rico hombre se dedicaba a transportar desde China y hasta Venecia hermosos, grandes y bien labrados espejos que valían una fortuna. Sus empleados seguido rompían algunos espejos por no transportarlos de manera adecuada. El comerciante, debido a eso, creó una leyenda. Se dice que en cierta ocasión sus trabajadores descargaban espejos, y el comerciante viendo que no servía regañarlos o intentar cobrárselos, reunió a sus trabajadores y les dijo, ustedes saben que estos espejos vienen de China, pero lo que no saben es que son especiales y que tienen una maldición. Aquel humano que rompa uno de estos espejos tendrá siete años de mala suerte. Durante los 20 años en que se dedicó a llevar espejos de China a Venecia, sus trabajadores lo hacían con tanto cuidado que nunca más se volvió a romper un solo espejo. Otra superstición más extrema afirma que esta ruptura traerá la muerte de un familiar el año siguiente. En todo el mundo muchas personas acostumbran cubrir los espejos durante una tormenta, pues creen que es de mala suerte ver los relámpagos reflejados. Para ampararse en contra de la mala suerte, algunas novias se quitan un zapato o un guante antes de arreglarse a la ropa frente a un espejo de cuerpo entero. De acuerdo con ciertas creencias muy antiguas, es de mala suerte para una novia probarse el vestido antes del día de la boda, así como verse completamente vestida con él. Hay quien toma precauciones exageradas con los espejos. Padres de familia voltean los espejos hacia la pared para evitar que los niños menores de un año se vean en ellos, pues si lo hacen se volverán tartamudos. Otros no soportan la idea de tener uno de estos instrumentos en su habitación, por terror a que su alma vague durante la noche, se quede atrapada y por consiguiente muera. Los espejos también pueden servir para la práctica de la adivinación. A este arte se le llama catoptromancia y se realiza mediante una persona que se mira fijamente hasta quedar hipnotizada, momento en el cual se le hacen todo tipo de preguntas. Se originó en Persia y es uno de los sistemas de adivinación más antiguos. En Grecia, durante el siglo VI a.C., se llevaba a cabo con espejos de metal brillante, como el cobre, bronce, plata y oro. En la Edad Media y en la época moderna, se recurría a la ayuda de un niño o de una muchacha virgen, a quienes se les vendaban los ojos y se les colocaba delante o detrás, un espejo. En el año 1326, el Papa Juan XXII amenazó con la excomunión a los que practicaban la catoptromancia, pues era una creencia muy extendida que los demonios se encontraban refugio en los espejos. En la próxima edición de Detrás de los Espejos, hablaremos sobre la aparición de estos instrumentos en la cultura popular. Yo soy Ismael Méndez. Hasta la próxima.